Presentación que lleva por tema gestión y gobierno de las TIC en las universidades y estar a cargo, como ya no lo habían mencionado, por el doctor Faraón Llorens Largo de la Universidad de Alicante, España. Él es coordinador del informe anual de la CRU University, las TIC en el sistema universitario español. Adicional a la información que ya nos compartieron, les comentaré que él está vinculado a la Universidad de Alicante como catedrático de Escuela Universitaria de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Ha ocupado distintos cargos de dirección, siendo subdirector del Departamento de Tecnología Informática y Computación, subdirector del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, director de la Escuela Politécnica Superior y vicerector de Tecnología e Innovación Educativa. En la actualidad, es el director de la Cátedra Santander Universidad de Alicante de Transformación Digital. Ha sido el secretario ejecutivo de la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas CRUBE. Y actualmente, es el coordinador del informe anual de la CRUBE University, las TIC en el sistema universitario español. Ha recibido el premio SAPIAS 2008 al profesional, concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros e Informática de la Comunidad Valenciana, y el premio AENUI a la Calidad de Innovación Docente 2013, concedido por la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática. Desde 2010, es vocal de la Comisión Asesora en Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 2011, es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra INCREA, Innovación, Creatividad y Aprendizaje de la Universidad Chaume I. de Castellón. Desde 2012, es miembro asociado de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias a Luis por permitirme, por invitarme y permitirme estar aquí hoy con todos ustedes. Cuando me contactaron, y especialmente a José Luis, que es la persona que contactó directamente, por tanto era la cara visible ahora y antes el nombre visible en el correo cuando hablaba con él. Me comentó que hablara de gestión y gobierno de las TIC en las universidades, que era algo de lo que estaba haciendo. Bueno, me dan media horita, por tanto, en media hora realmente poco se puede hacer en cuanto a formar y hablar de gobierno de TI, pero sí que puedo intentar convencerles. Por tanto, voy a hablar para intentar que salgan de aquí diciendo quiero hacer gobierno de TI. Por tanto, quien esté convencido puede cerrar los ojos y meditar durante media hora, que no voy a levantar la voz para no molestar mucho. Me gusta empezar, antes de entrar ya en el tema, me gusta empezar de manera así, pues abrir boca. Y para abrir boca tenía esta frase que me gusta mucho, que la suelo poner en distintas charlas, y me va, cuando me he enterado dónde estamos, me va bien. Lo que dice es que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada puede parecer magia. Por tanto, los magos de ahora, del siglo XXI, somos nosotros los informáticos. Porque es que hace magia, estos cacharros hacen magia. Cualquiera mire lo que están haciendo y eso es magia. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque los magos de las tribus son los que idolatran, son una buena posición, pero sabéis que aquí estaba la Inquisición y también a los magos los... ¿Vale? Por tanto, seamos magos, no hagamos magia, que decía ayer. No hacemos magia, las cosas son trabajo detrás. Pero para la gente sí que es magia lo que hacemos. Por tanto, tenemos que hacer que lo comprendan, que lo entiendan. No, porque queman en las hogueras porque tienen miedo, porque desconocen. Por tanto, tenemos que hacer que no tengan miedo a las CEI, porque les van a ayudar. Hecha esta introducción, ahora sí que voy a entrar a hablar. Voy a intentar convencerles simplemente porque yo me convencí a mí mismo. Por tanto, repasando lo que yo hice en su momento, espero que lleguen a la misma conclusión que yo. ¿Vale? Yo fui vicerector de Tecnología e Innovación Educativa en mi universidad y entonces vi que tenía que liderar las tecnologías en mi universidad, la Universidad de Alicante. Fue bastante fácil porque la Universidad de Alicante es una universidad mediana, 30.000 estudiantes. Es de provincias, es joven, 35 años y por tanto la tecnología la tiene en su ADN. Por tanto, no me costó, pero sí que era un reto mantener el nivel adecuado de las tecnologías en mi universidad. Y en ese tiempo también me impliqué en el equivalente a Nui Estic, en la Cruetic, en su ejecutiva y durante los dos últimos años ejercí el cargo de secretario ejecutivo. Por tanto, no solo ya conocía mi universidad, sino empecé a conocer otras universidades, casi todas las universidades del sistema universitario español. Ahora este cargo es el que ocupaba más que yo estuve ayer hablándonos. Y también esto se acabó, se canceló. Esto es lo que fui y que soy cuando acaba todo, la ventaja que tenemos los profesores es que cuando acabamos la etapa de cargos, volvemos a nuestro puesto, damos nuestras clases y hacemos nuestra investigación. Pero no quería volver a las clases y a volver a contar lo mismo y cosas que había leído en libros. Quería contarles mi experiencia. Y mi experiencia había sido durante dos ocho años ser el responsable de TEI de mi universidad. Y aprovechando que cambiaron los planes de estudio por todo Bolonia y el espacio europeo, planteé una asignatura que era Dirección Estratégica de TEI en el Máster de Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante. Y pasados unos años de no tener cargos conmigo, un día con el rector, oye, y todo esto que están haciendo deberíamos darle un marco institucional, vamos a crear una cátedra en que pueda dar cabida a esto que haces de innovación educativa, de gamificación, de videojuegos, de gobierno de TEI, que cosas tan distintas. Pero sí que, ¿qué tenían en común todo esto que hago? Que son que las tecnologías digitales están transformando la forma de dar clases, la forma de pasar el tiempo a nuestros hijos. Por tanto, le dije, transformación digital. Y hace tres años, transformación digital, me dijo, ¿qué significa? ¿Vale? Quiso poner nombres muy largos, pero ahora entráis en Google y ponéis transformación digital y está lleno de transformación digital. Por tanto, eso es mi historia. ¿Y qué me ha quedado de todo este paso? Pues yo he pensado, ¿por qué tengo que hablar a una audiencia así? ¿De qué les voy a hablar? ¿Qué me ha quedado a mí de este paso? Y fijaros que siendo profesor de informática, de ciencia de la computación e inteligencia artificial, ya no hablo nunca de tecnología. Hablo a los ingenieros de mi informática, les hablo que tienen que estar de acuerdo con la organización, que ya no les voy a hablar más informática, que tienen que alinearse con la organización, conocerla. Y luego me voy y a mis compañeros profesores les digo, utiliza la tecnología, da gran valor. Puedes enseñar sin tecnología, pero si la utilizas lo harás mucho mejor. Es decir, hago estas dos cosas, menos informática. A los informáticos, que oye, tampoco tanta informática. Y a los no informáticos, oye, sí, más informática. Me quedo en medio. Y pensando digo, igual es que eso es la hiperreducción del gobierno de TI. Es hacer de eslabón entre los informáticos y los no informáticos. Hacer que la informática hable el lenguaje de la organización y hacer que la organización vea el valor estratégico de la informática. O posiblemente, y por eso a lo mejor me metí en tema del gobierno, porque es lo que estaba haciendo. Y al final, como la cátedra de transformación digital, eso es lo que hay que hacer. Hay que transformarse en digital. Sí o sí. Dice, es una ola que hay que surfear. Vale, y uno puede decir, sí, si es una ola, yo me paro y pasa por encima. No es una ola, es un tsunami. Tú en una ola te agachas, pasa la ola, sales otra vez y dices, bueno, está todo igual sin la ola. Esto no, esto será un tsunami. Te agacharás y cuando saldrás y es que puedes salir, no se parecerá en nada a lo que hay. Por tanto, no tienes más remedio que intentar subir, surfear, caerte, salir, no morir en el intento, no ahogar, buscar herramientas, porque la transformación digital es imparable. Es imparable. Y una de las primeras, de las frases que cuando empecé a hablar de digitalización me gustó, de transformación digital, es esta, que voy a analizarla en cuatro partes. La repito porque la digitalización de una empresa, la digitalización no es un objetivo en sí mismo. No es, hay que digitalizar. Se habla y dice, señores, hay que digitalizar la universidad. El objetivo es que la universidad sea digital. No, el objetivo es que la universidad enseñe y investigue, y estamos en este mundo y habrá que ser digital. Pero el objetivo no es digitalizar. La digitalización no es un destino de él. Quiero, el rector que dice esto, quiero que en dos años la universidad sea digital. Y a los dos años, mire, le entrego una universidad digital, ya está acabada, mire qué bonita, se la empaqueto y está bonita. No, la digitalización no tiene fin, es un proceso, es contigo, está en evolución, porque es transformación. Tercero, como todo esto, hay, como hay cambio y adaptación permanente, no hay transformación sin cambio. Y como decía, no hay cambio que no sea doloroso, ¿vale? Todos los cambios son dolorosos. Y finalmente, hay que salir de las tonas de confort, del terreno conocido, tranquilo, y hay que buscar y explorar nuevas posibilidades, ¿vale? Esa sería mi idea de la transformación digital. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿pero las universidades están preparadas para esta transformación digital? Si no están, deberían estar, ¿vale? Por tanto, veamos, sí, sí que están, vamos a ver, sí que estarán. Porque, si no están preparadas, lo que ocurre siempre es que la tecnología parece que sea solo problemas, es solo dinero. Va de tecnología y lo hace caro, tarde, mal, y siempre son quejas. Yo lo más doloroso era cuando era vicerector y era consciente, porque hacía el seguimiento del trabajo que hacía, el servicio de informática, y no aceptaba las críticas que hacían fuera. Creaba frustración en el propio servicio de informática. Trabajan, trabajan muy bien, hacen mucho, y al final la sensación en la organización era, ¡Uh, qué mal tenemos si tenemos una web! ¡Ah, si es que esto el campo virtual este no vale nada! Y cuando ibas a gastar a pedir dinero, esto es carísimo. Hay que romper esto. Y para romper esto, es que hay que hablar en otro lenguaje. Hay que dejar, cierta parte para el gobierno, dejar de hablar del lenguaje de tecnología y elevar el nivel al nivel de estrategia, de organización. Como anécdota les contaré, yo estaba, ahí en España está el rector, en ese caso era secretaria general, gerente, y los vicerectores, consejo de dirección, que toman las decisiones. Pues una de las veces, era cuando empezaron los smartphones, y el rector, es que el smartphone no le iba el móvil. ¡Faraón, arréglaselo! Cogí, levante el teléfono, oye, que venga aquí alguien a arreglarle el móvil. El responsable de tecnología de la universidad no está para arreglarle el móvil al rector. Claro que sé ponérselo, pero ese no es el debate. El de tecnología estaba en un extremo dirección para hablar del negocio, no del móvil del rector. Por tanto, hay que elevar el debate. Hay que verlo, porque al final, me gusta mucho porque, si no la tecnología parece el elefante en la sala. ¿Sabéis lo que es la expresión inglesa, anglosajona, del elefante en la sala? Es un problema obvio, muy grande, y que se hacen todos en loco. Lo tienes ahí en el salón, el elefante, y nadie lo ve. ¿Vale? Y por eso dicen ver el elefante en la sala. Todo lo que te plantea, Tomé, es que no solo hay que ver el elefante, hay que ponerse a bailar con el elefante. ¿Vale? Hay que bailar el vals con el elefante. La tecnología no podemos ser un problema. ¿Por qué no podemos serlo? No lo sabemos si realmente le damos un valor a la organización. ¿Vale? Esa sería la primera mesa. ¿Y cómo llegué yo a estos temas del gobierno? Pues cuando entré a la universidad la primera vez, o la primera vez, cuando entré a la universidad, ya trabajaba afuera, ya entré, y era la época, entre los 90, ya hablaban los planes de calidad. Y era todos el plan nacional de evaluación de la calidad de las titulaciones, y el segundo plan, y hay que evaluar calidad. Y eran los momentos de la calidad, que es hacer las cosas de manera correcta. Vamos a hacerlo de manera correcta. A poco tiempo se dijo, vale, si yo hago lo que tengo que hacer, la cosa de manera correcta, pero no es lo que debo hacer, no hago nada. Y entonces, en España, estas serán las fechas de España, España, en los años 2000, se empezó a hablar de los planes estratégicos, que era hacer lo correcto. ¿Vale? Si yo hago lo correcto, y lo hago de manera correcta, esto es fantástico. ¿Vale? Entonces, la calidad va asociada a la planificación estratégica, que me dice que tengo que hacer. Y con esto dices, pues ya está bien, ya sé lo que tengo que hacer, y cómo lo tengo que hacer, ya me quedo. Pero vaya a aparecer por medio del gobierno. ¿Por qué el gobierno aparece ahora? Yo lo asocio a que aparece ahora porque queremos la transformación. Ya sabemos qué queremos hacer. Lo hacemos de manera correcta, para poder transformar, si estamos en el bucle de planificación y calidad, seguiré aún haciendo lo mismo. Y la universidad, ni en investigación, ni en docencia, puede seguir haciendo lo mismo. No aprenden lo mismo los estudiantes. No es lo mismo. La manera de transformarse es hacer el gobierno. Y una vez que ya llegué al gobierno, no lo entendía. Y le preguntaba a Antonio Fernández, que es el que más me metía temas de gobierno. Antonio, pero es que sigo sin verlo. ¿Qué diferencia hay? Hasta que un día vino a hablar con nosotros a Antonio Boch y lo planteó y hizo esta metáfora. Asoció el gobierno a la pirámide de Maslow. Supongo que todos conocen la pirámide de Maslow, que primero tienes que tener cubiertas las necesidades fisiológicas, para después la de seguridad, luego relaciones sociales, reconocimiento, y llegas al final a la autorrealización. Alguien que esté pasando hambre, no le pidas que cumpla las convenciones sociales. Tío, quiero comer, tengo hambre. Pero una vez que las tienes cubiertas, vas subiendo. Y visto esto, me dijo, me hizo el analógico, es que esto es lo mismo que está pasando en la tecnología. Primero, se hizo la automatización, se hizo la informatización de todo, que era cubrir la parte de la necesidad fisiológica, la cultura, la red y todo esto. Claro, al estar conectados, en realidad pasamos a la capa de seguridad. Al estar conectados, ¿qué pasa? ¿Quién entra? ¿Quién no entra? Y aparece todo este tema de seguridad. Y ya una vez ahí, ya llega el reconocimiento social. Aún empiezan a aparecer en España las leyes, las leyes siempre aparecen después de la cosa tenerla, ¿vale? No hay más que hay que ser así. La ley de sociedad de la información, la de protección de datos, etcétera, etcétera. Y al final, este reconocimiento, y empiezan a aparecer los estándares, las normas ISO, que dicen, oye, esto hay que hacerlo, y esto hay que hacerlo. Y entonces, ¿qué es el autorreconocimiento? El gobierno. El gobierno de TI es el autorreconocimiento. El gobierno de TI llegarás cuando tengas las cosas informatizadas, cumplimiento de leyes, sigas estándares, y ahora, ¿qué hago? Pues voy a sacarle partido a esto, voy a optimizarlo, voy a adelantarme mediante el gobierno. Eso sería gobierno de la historia. Para CRUE hicimos este informe hablando de gobierno y decían al final, porque bueno, y esto gobierno, pues si tenemos la capa de operaciones, que es la infraestructura, que es de los técnicos, tendríamos la capa de gestión, que es la arquitectura de TI de toda la organización, que ahí sería el director de TI, y hablamos de gobierno, porque hablamos de la toma de decisiones. La toma de decisiones tiene que ser del equipo de gestión. Ese es gobierno de TI. ¿Quién toma las decisiones en cada momento? De las cosas que se van haciendo. ¿Vale? Ya cosas más, pues gestiones, administrar las estrategias del día a día, y el gobierno es decir qué estrategias son las que hay que hacer, las políticas, y la cultura de la organización. Más metafórico, porque al final aquí ya no es... La gestión es ver el árbol, y el gobierno es ver el bosque. Si tú vas al nivel de árbol, del proyecto concreto, estará haciendo gestión. Si tú ves todo el bosque, de toda tu organización, tienes la visión a nivel del bosque, ese sería hablar del gobierno. ¿Vale? Y para terminar esta primera parte así de gobierno, hay otro término que me gustó mucho por el juego de palabras, que es explotar y explorar, y que se lo oí en una entrevista, la primera vez que lo oí yo a ese juego, era una entrevista al Fosco Rellano, si lo conocéis, de infonomía y cosa cual, uno de estos visionarios. Entonces, esto de explotar y explorar, da mucho juego. Sobre todo a los informáticos, a los de ciencia y la computación, lo tenemos muy claro. Explorar es obtener nueva información, obtener nueva información, buscar y obtener nueva información. En cambio, es explotar, explotar es lo que tú tienes, y sabes que funciona hacerlo. ¿Vale? Y explorar, buscar nueva información. Y esto aplicado a tecnología, ¿por qué? Porque yo creo que una universidad tiene que tener una doble política, una bimodal, una tecnología bimodal. Por un lado, lo que funciona, lo que tiene que ser escalable, lo que es tecnologías maduras, tiene que ser eficiente, tiene que buscar que, vamos, es el mantenimiento del negocio, lo que ya estás haciendo, pero también al mismo tiempo, tiene que tener abierta una línea de exploración, más ágil, que mire las nuevas tecnologías, lo que aparece, ver cómo utilizarlo, ¿vale? De manera que una se defina por la eficiencia y la otra por la agilidad. ¿Vale? Y este doble juego entre explotar y explorar es lo que nos puede dar a los responsables de TI ese doble juego. ¿Vale? Para al final, la transformación, ya hemos dicho que no se llega de momento. Por ejemplo, en este informe de Altimeter, pues tiene seis fases. Me da igual, el caso es que tú empiezas como estás y vas subiendo en distintas fases hasta que llegas a lo innovativo y mejor. Como estaba comentándole esta mañana a José Luis, a mí, que una universidad, una organización, diga, yo en cuanto a gobierno o transformación estoy en la fase cero. ¡Uh, malo! Y otra diga, no, yo estoy en la fase tres. ¡Uh, bien! Depende. Si yo digo, yo estoy en la fase cero, sé dónde está la escalera, sé lo que voy a hacer para subir del peldaño y voy a moverme, bien. Si uno está en la fase tres, dite, como estoy en la tres, ya estoy bien y no me voy a mover, pues malo. ¿Vale? Hay que saber que hay que pasar por distintas etapas, hacer lo mismo pero hacerlo eficiente y una vez que lo tienes, pues buscas en una actitud más proactiva y vas cambiando. ¿Vale? Para al final ir avanzando, ir evolucionando. Pero en todo esto de la transformación no solo tiene que ver con tecnología. Hay que tener en cuenta la tecnología, de acuerdo, y la integración de la tecnología, sí, pero hay que formar, hay que formar. La mayoría de proyectos de TI que yo conozco en las universidades han fracasado y espero que al usuario se la ha formado, no se le ha ayudado, no se le ha convencido, no sabía utilizar la tecnología. Tiene que ver con la experiencia de los usuarios. Las tecnologías que ponemos a su disposición vemos bien, hacemos pruebas que ve si el usuario es lo que quiere o no, tiene que ver con la persona, hombre, ya hemos dicho antes, sin personas no hay nada, con la gobernanza, con el liderazgo, con toda esa cantidad de información que tenemos que se puede analizar ahora, el big data, el data management, de manera que la transformación tiene que ver con mucho. Y al final, como el rector no lo conoce todo esto y a lo mejor otros vicerectores, el CIO, el responsable de TI, es el que tiene que venderle la tecnología al gobierno que no lo sabe y decirle, mira, esto te va a aportar y esto funcionará y con esto podremos cambiar el modelo de negocio. Pero para hacer esa propuesta tiene que conocer el negocio, si no lo no. ¿Vale? Y en todo esto, fijaros que estoy haciendo que el CIO en las transparencias de clase para hablar del CIO, está eso de los palillos chinos, eso que es los platos que vas moviendo, esa la pongo porque entonces mueves, van a poner este pero tienes que volverte para moverlo. El CIO parece que esté todo el rato haciendo equilibrios entre lo que funciona y lo que no funciona. Lo muevo, el riesgo, hay que hacerlo. Pues sí, habrá que hacerlo todo esto. Porque ¿quién tiene que liderar esa transformación? Es el CIO el que tiene que liderarla. Según un estudio este de Altimeter en Estados Unidos en las empresas, el 34% lo estaba liderando el de marketing. En el 27 el CIO, el CAC19 el CIO o el CTO de tecnología o el de digital. Pero fijaros que el que más, al menos que sumemos tecnología que está liderando la transformación digital es marketing. Fijaros también que la charla anterior que ha sido excelente enhorabuena hablaba de marketing de mercadotecnia de la relación. Yo ya no estoy en estos temas pero dejaréis que la transformación digital no la hagáis desde tecnologías. Yo creo que debe hacer la transformación digital el CIO. Me da igual las siglas. Yo soy bastante formato de esto. que si CIO, CTO, CDOC, de datos, de digital, de no sé qué, eso mola. Hay algunos que incluso mola más porque así lo tienes en la tarjeta el nombre. Me da igual que haya CIO o no haya CIO en la universidad que ponga la tela ahí. Me da absolutamente igual. Lo que me importa es que en mi universidad haya alguien que asuma esa responsabilidad. ¿Vale? Se llame o no CIO, se llame vicerector, se llame director de TI. Hay alguien en mi universidad que asume las funciones de liderar la transformación digital. No, ese es siempre el rector. Pero el rector lidera de boquita y diciendo vale, sí, vamos allá. Alguien que la haga realidad esa transformación digital, eso es lo que quiero yo para mi universidad. Tenga las siglas que tenga. Porque al final si hablamos de transformación digital, bueno, la presentación supongo que la organización la pondrá a disposición de todos, por si quieren. Porque si hay que hacer una transformación digital el primero que tiene que transformarse es el CIO. El CIO es el que se tiene que transformar y sabe que tiene que convertirse en proveedor de tecnología en vez de proveedor de tecnología en líder estratégico, generar crecimiento y contribuir al crecimiento de la empresa. Y esto dirán, vale, es que me estás pidiendo mucho. Señoras, tampoco es una buena noticia. Los CIO están de moda. Solo tenéis que mirar revistas. Como dice el, hey, ¿qué me ha pasado? El CIO está de moda. Son un estudio de tendencias. La noticia es del 18 de octubre. Aumente el reconocimiento de los CIO. Sí, se os pide mucho. Se os está demandando otra cosa, pero se os va a reconocer. Tranquilos, que se os va a reconocer. Tenéis el reconocimiento. Es un buen momento. Dejando ironías. Es un buen momento profesional para el CIO. Yo creo que debemos reivindicar el papel en la transformación digital. ¿Vale? Y hablando, bien, voy para atrás. Y hablando de CIO, y pensando, ¿y yo qué les cuento ahí? Pero si además ya son CIOs. Yo pienso, mire, si yo en mis clases, a estas del máster, yo lo que estoy formando es el proto-CIO. ¿Vale? Es un chaval que está haciendo un máster que, no cuando acabe, pero sí que quiero que en el futuro tenga mentalidad de CIO. ¿Y sabéis qué hice para la asignatura cuando puse a impartirla? Dije, esto de los objetivos, competencias, era un rollo. Y al final ni me aclaré yo lo que ponía. Les hice siete mantras. Son siete frases que a modo de oración todas las sesiones antes de empezar las leemos. Quince sesiones, quince veces que oyen estos siete mantras en el que yo quise reflejar la filosofía de la asignatura. Como creo que está relacionado con esto, os los voy a leer. ¿Vale? El primero, bueno, el mantra cero era que dejaran de ser alumnos. ¿Vale? Ese no vale. Pero sí que voy a leer los siete mantras. Como están redactados en primera persona, disculpadme, pero me voy a girar para leerlos. Pero si yo los leo en voz alta, mentalmente los leáis para ver si se entienden. No voy a explicarlos porque precisamente el mantra es algo que no se tiene que explicar. Es algo que repites y aprendes. ¿Vale? Ya tengo suficiente conocimientos técnicos, así que ahora mi objetivo es prepararme en habilidades directivas y conocer mi organización para hacer que las TI representen un valor que permita que mi organización tenga una ventaja competitiva. Como CIO, debo salir del territorio conocido y cómodo del departamento TI y debo aliarme con las áreas funcionales para crear valor en la organización. Debo dirigir y planificar estratégicamente las TI de acuerdo a los objetivos perseguidos por la organización y por tanto la estrategia de TI debe estar alineada con la estrategia de la organización y al servicio de esta. Las TI son una realidad y una necesidad inexcusable como instrumento de cambio y modernización como posibilitadoras de hacer las cosas de otra forma por lo que tienen un carácter estratégico y horizontal y por tanto deberían formar parte de la planificación global de la organización. Las principales responsabilidades relacionadas con la gobernanza de las TI deben recaer y ser apoyadas directamente por la más alta dirección. Las TI son una herramienta fundamental para la dirección y planificación estratégica de las organizaciones y el marco de la gestión de la información ya no es tan solo una estructura de apoyo accesoria sino que es la base esencial del rendimiento corporativo. La información es la clave no solamente para gestionar e interpretar el presente sino sobre todo para construir el futuro del negocio. Esto lo leen todas las sesiones antes de empezar las clases y espero que sea lo que se les quede cuando acabe la asignatura. Mientras hablamos de gobierno TI de habilidades directivas de planificación estratégica y de perspectiva tecnológica. Estos cuatro bloques son los que conforman la asignatura. ¿Vale? Pero bien esto sería lo que considero yo que sería el proto-cio. Quiero convencer al que luego será el CIO. Pero ¿qué es el CIO de la universidad? Es una única persona que son unas funciones dependerá del equipo rectoral que haya en cada momento si eligen a alguien bueno funciona bien si eligen a alguien desacertado no funciona bien solo es una persona son varias no sé responderos vosotros. Analizando los datos de España de la CRUE a ver digo tengo que analizar los CIOs universitarios si está la sectorial TIC de la CRUE pues voy a analizar los miembros de la sectorial TIC. La sectorial TIC de la CRUE es la única junto con bibliotecas que la CRUE pide a la universidad dos nombres uno con perfil técnico y uno con perfil estratégico al resto pide un representante aquí pide dos porque la propia comisión sectorial es la que sabe que está ese doble perfil el técnico y el estratégico el PAS que es en España el que está es estable y el vicerector o nombrado que es volátil van cuatro años o ocho como mucho ¿vale? Y analizando los que pertenecen a la sectorial TIC aparecían estos están gris ahí estos de hace dos años ahora habréis pedido habrá cambiado pero igual no ha cambiado mucho 15 eran vicerectores TI que tenían las TI en su nombre 17 eran vicerectores la palabra TI no aparecía en el nombre 8 eran el gerente 4 eran otro miembro del equipo de gobierno 4 eran delegados comisionados o adjuntos del rector 8 eran directores de secretariado o similares 1 era vicegerente 16 directores de servicios de informática y 3 otros si analizamos esto desde otro punto de vista los vicerectores gerentes y otro miembro del equipo directivo forman parte del consejo de gobierno había 44 un 58% y un 42 son director de informática pero no forman parte del equipo de gobierno veis que la proporción es casi casi la mitad vista esta realidad para mí para mí el 101 universidad no es una persona es un tándem el técnico el director del servicio informática que le da estabilidad y conocimiento técnico si queréis lo llamáis CTO y el académico nombrado que conoce el negocio que es el que le dará valor estratégico porque se sentará en el sillón del consejo porque cuando analizas el universidad ahora voy a poner dos diapositivas cuatro con datos del universidad es una lástima que no tuviera el que nos repartieron ayer de las universidades mexicanas un excelente informe lo estuve leyendo ayer que ahora después lo presentarán pero bueno los datos aunque sean distintos en España el director de TI dedica vamos casi casi una cuarta parte al diseño y planificación de estrategias una cuarta parte de su tiempo y una cuarta a formación proveedores atención a usuarios al diseño si yo quiero que sea estratégico solo una cuarta parte de su tiempo me parece poco y esto a lo mejor ponen ahí porque seguro que en ese 23% del resto la mayoría son apagafuegos seguro seguro no tomás o más o más pero me mienten para que parezca no bien si preguntamos quien toma las decisiones si tienen 4 de cada 10 universidades tienen definido un procedimiento para priorizar los proyectos de TI 4 de cada 10 buena noticia 40% de las universidades tienen cartera de proyectos priorizado con tomas decisiones mala noticia el 70% no lo tiene pero bueno se tiene y quien toma las decisiones en el 78% el equipo de gobierno 21 vicerector y el 11% director de informática no está mal si que toman las decisiones los equipos electorales bueno datos sean estos datos u otros lo que yo si que creo importante es el que haga el papel de CIO transformador de la universidad digital tiene que estar sentado en el lugar vale si no no podrá actuar en la estrategia de la universidad vale tiene que estar pero para que el rector le dé asiento en el consejo de dirección al CIO el CIO tiene que dejar de ser CIO tecnológico y tiene que hablar del negocio de hablar como sacar el máximo beneficio a la tecnología porque si no no le darán el sillón no le darán el sillón en el consejo de dirección y para acabar dos mensajes y después más frase igual para acabar varias veces los dos mensajes es si aquí hubiese ahora algún rector lo que le diría es rector tienes que llevar tu universidad a la transformación digital tienes que transformarla en digital porque en el futuro la universidad será o digital o no será no habrá dos universidades y el gobierno de TI es una gran herramienta y a ese gobierno de TI te la puede implementar un CIO si lo sientas en el consejo de dirección por tanto CIOs son lo que podéis hacer la realidad la transformación digital pero tenéis que pedir un sillón en el consejo de dirección y para ganarlo tenéis que hablar en términos de negocio y este era el mensaje ya son frases para iniciar el debate que pueda haberlo y lo que digo la universidad digital será o no será no habrá dos universidades la universidad de futuro es digital y había que dejarle caer ya el nombre porque al final hablar de digital transformación digital fijaros que pone transformación digital y tecnología son las únicas palabras que no he marcado y lo he hecho adrede porque lo que he marcado es que no es solo tecnología la transformación digital no es solo tecnología claro que es tecnología pero no es solo tecnología y para hacer la realidad hay que combinar la filosofía con la fontanería hacer cosas y saber a dónde vas no sirve para nada tener muy claro a dónde vas y no levantarte del sillón y no moverte y no dar ningún paso no te lleva a ningún lugar por tanto habrá que saber dónde queremos ir habrá que combinar filosofía pero también fontanería y esta sí que ya es la última para cerrar un proverbio esta vez sí para cerrar para cerrar esta es la última hay un proverbio chino que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años si tú quieres recoger frutos tener sombra tenías que haberlo plantado hace 20 años pero te dice el siguiente mejor momento es ahora muchas gracias muchísimas gracias faraón no sé si tengamos preguntas en el auditorio de este lado por favor bien faraón muchas gracias una pregunta en dos tiempos ¿cuál serían los argumentos para que a alguien que está todavía no está sentado en el banco este que le reporta el rector le hiciera sentido sentarse o sea como para que si quiere lograr una transformación digital sería importante y luego si ya hubiese decidido si quiere sentarse ahí ¿cómo podría poder llegar si sentarse ahí? no sé la realidad de México en España el consejo de dirección está formado por el equipo rectoral que es elegido el rector cada cuatro años y tiene tu equipo de vicerectores por tanto es decirle al rector que tienes que nombrar un responsable de alguien que aparezca en su nombre o que tenga esa responsabilidad por ejemplo para mí un mensaje muy claro es si las tecnologías el servicio de informática depende de infraestructuras yo tengo muy claro cuál es su mentalidad de la tecnología es una comodidad y más igual que la luz los asientos ¿vale? no tienes que hacer algo que se encargue específicamente de llevar a otra universidad a la transformación digital porque la transformación digital tendrá que ver muchísimo muchísimo con la parte de docencia muchísimo porque es nuestro negocio y por tanto al director de TI le diría tú tienes que conseguir que haya un vicerector de TI que sea tu aliado no sois competencia sois un tándem que yo lo que le dije al director de informática lo primero que hice es pasar de ser director de servicio de informática a ponerlo como bajo de gerencia en área jefe de área y segundo lo que dije es vamos a llevarnos bien vamos a hacer un compromiso yo voy a cubrirte las espaldas cara a todo en lo que falle en servicio de informática yo voy a subir la responsabilidad yo le daré la cara ante toda la comunidad universitaria ahora tú tienes que cubrirme las espaldas que no me caiga la red que no me falle el correo que no me vengan quejas más allá yo no me voy a meter en la parte técnica no quiero no voy a entrar ahí tú haz ni en tu trabajo y yo y hagamos un tándem en el que cada uno ocupe su impacto no sé aquí cómo se puede ganar ese a lo mejor dicen oye pues siendo incluso director de informática despachas directamente con el rector no sé cómo estarán aquí los organigramas pero si no es directamente a partir de tu papel de técnico sí con alguien que haga ese papel con el que te lleves ¿eran dos tiempos? eso era un tiempo ¿alguna otra pregunta? adelante por favor buenos días gracias por estar aquí la pregunta va en relación ahora a citas que en el caso de la universidad donde estás en España los tiempos rectorales son de cuatro años en la conferencia mencionabas llegan a haber cambios administrativos o sea cambia el rector llega el nuevo señor etcétera consideras que en ese tipo de tiempos cuatro, tres años seis años dependiendo de la universidad el encargado de la parte de tecnología de información deba realizar planes estratégicos no solamente de cuatro años sino planes estratégicos cortos digamos seis planes estratégicos diferentes por una a lo mejor diez o a lo mejor dos o a lo mejor cuatro para que al mismo tiempo todo el equipo de trabajo que va a depender de esta persona puedan participar y vean también los reconocimientos pertinentes porque luego hablamos de la parte de tecnología pero olvidamos la parte de sensibilidad y nuestras áreas son muy sensibles entonces que llegue alguien y me diga que haga o sea es una parte sensible entonces tu consejo aquí ¿cómo sería con ese marco? A ver yo cuando estaba en el equipo rectoral yo no tenía nada que ver con mi vice-rectoral pero el rector me encargó hacer el plan estratégico cuando entré en planificación estratégica yo creo que más que planificación estratégica un sistema de dirección estratégica es el que te puede permitir dar continuidad está bien que los rectores elijan cada cuatro años y presentan un programa y tienen que cumplir su programa pero tiene que haber un sistema una forma de dirigir con la estrategia que puede ser a más largo plazo tú puedes intervenir en lo que esté en tu periodo pero a lo mejor la apuesta más global de la universidad tiene que ser a más largo plazo no tiene sentido por irme a la parte de docencia que de repente un equipo rectoral diga vamos a fomentar la docencia online a distancia y todo esto y a los cuatro años venga otro y me diga que nada porque en cuatro años no vas a sacar resultados no vas a tener el profesor preparado no vas a tener la plataforma es decir la apuesta por la docencia online o titulaciones online tiene que ser de la universidad y no depender solo del rector pero el rector del momento puede impulsarlo pero no puede después deshacerlo entonces si entras en un sistema de dirección estratégica con planes estratégicos a más largo plazo hechos por toda la comunidad el rector lo que puede es meter su programa personalizar ciertas cosas pero no cambiar la dirección de por donde va toda la universidad porque además las universidades son elefantes y cuando no dinosaurios entonces a un elefante no le puedes hacer cambiar todo el rato de posición y mover porque para girarlo te han pasado los cuatro años yo lo tengo el elefante girado para acá y voy a girarlo porque voy a ir a hacer ya te vas a pasar los cuatro años girando y cuando te hagas girar dir que se me ha acabado el tiempo ¿alguna otra pregunta? bien pues yo no sé ustedes pero a mí Faraó sí me convenció de hacer gobierno de TI y pues exactamente yo creo que ustedes están acostumbrados a bailar con con los elefantes en la sala y yo creo que a todos los ritmos ¿no? un aplauso por favor la gente entrego del reconocimiento muchísimas gracias muchísimas gracias 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 Gracias.